¡Soy el propio sabanero de cuchillo y de sombrero! ¡Hombre de toro y caballo de corral y paradero! Y en los trabajos de llano, en los trabajos de llano, me nombran de cabrecero. El canado se va silbando y se gira el cabrecero. Luego comienzan los cantos de toditos los ganeos. ¡Ahí la vida ha ganado por todo este invento ya! ¡No, no! ¡Ahí la vida ha ganado por todo este invento ya! ¡Ahí la vida ha ganado por todo este invento ya! ¡Hombre de toro y cabrecero tiene que ser bien para que anonga! ¡Ahí la vida ha ganado por todo este invento ya! el corral con la huella en cabrera cero en la hora del camporal en el piso de aline 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 bueno este es el canto de carretero para recordar ese llano ese llano legendario ese llano que ha cruzado nuestros viejos llaneros ese llano que toca tener en memoria porque caramba para volver a cruzar el llano como cruzaron nuestros viejos llaneros el propietario con la monta